...escoceses, decía que no había aparecido, no había aparecido mucho, pero apareció para marcar el tercero, Ilkay Gundogan 2-3 otra vez. Ahí está el tanto Gundogan que decías tú que cuando alcance un nivel exceso Gundogan, esta Alemania va a ser temible, por supuesto lo que ha hecho ha sido marcar el 2-3. Claro, pues se va a juntar con Ozil ahí, los dos, jugando cerca del área y es un equipo que tiene potencial por todos lados, porque combina muy bien y luego tiene mucha pegada. Ahí está el pase de Müller, que por cierto está apareciendo en todas las jugadas de ataque. Igual que el otro día, el partido de Alemania estaba en todas las jugadas, Müller. Lo de Müller y el gol de Gundogan, aquí me pregunto si va a ser otra vez capaz Escocia en otra jugada de balón parado, porque parece la única forma de volver a empatar, yo creo que no, ya lo veo muy difícil. Bueno, pues volveremos.